Hoy les voy a enseñar un pequeño video, a enseñarles mi mascota que se llama Cori Cori, mírenlo, ahí está, que ya está todo pachoncito, que ya le urge un corte prácticamente un corte le hace falta, ¿verdad Cori? mírenlo, mira toda la carota que trae, mira toda la cara ya le urge, que ya los perritos de vez en cuando hay que cortarlas el pelo que se sienten prácticamente incómodos, pues él es Cori, le vamos a cortar el cabello más adelante que ya le hace bastantito de falta, mucha más quedará, muy bien, él es Cori se llama Cori, es un schnauz mediano, como pueden ver, y les voy a enseñar por un poco un poco de, que es él, mira, como pueden ver aquí, aquí es donde tiene sus croquetas, sus croquetas, sus Doc Chao es lo que le gusta y son su preferida, Doc Chao, que diga la marca, patrocíname, ¿no? pero, pues como pueden ver ahí, mira, les quiero mostrar su cama, esta es su cama, aquí duerme, esta se la, se la hicieron aquí, prácticamente era, cuando estaba chiquito prácticamente aquí, para él era su cama king size pero conforme fue creciendo, pues aquí está, ahora cabe perfectamente, pues aquí, ahí está su correa, como pueden ver esta es su correa, que la conoce perfectamente, mira, vea la reacción, piensa que la voy a sacar a pasear pero, pues no, pero sí, ya, ya la conoce no, Cori, no, hoy no, hoy no, hoy no toca no, hoy no toca mira, la vamos a dejar tantito aquí, ¿por qué? porque él ve que es el collarín de paseo de salir a la calle y se altera pero sí, aquí es Cori les voy a enseñar esta otra, mira, que es que es su reacción, que es como un niño de cuatro años, tres años, que le gusta un juguete no, y no lo puede dejar mira, les voy a enseñar a este mira, les voy a decir mira, es a su oso preferido mira, ven, súbate ya se subió se subió a la silla mira, este es su oso este es su oso preferido que que no lo suelta que siempre, siempre él lo busca, lo conoce si alguien se lo esconde él sabe la perfectión mira, mira la reacción que hace suéltalo suéltalo ya lo suelto, mira pero vea bien ¿verdad, Cori? oso este es oso mira súbate arriba espérate arriba arriba subete ahí está pero si él es se pone hiperactivo cuando su oso está ahí pero si bueno como pueden ver él es su oso preferido él se llama Cori tiene dos años ya viviendo aquí es prácticamente de la familia y pues les quería mostrar un pequeño video de Cori que aquí es mira les voy a enseñar que lo traiga mira traelo traelo ahí está bien la reacción que hace mira quieto suéltalo suéltalo ahí va mira traelo vean pues bueno amigos los dejo estaré grabando próximo video ya que pasa esto de la pandemia nuevos videos y por supuesto que va a tener el corte de de Cori les estaré enseñando como quedó porque ya le hace falta un buen de el corte sale así que nos despedimos y también Cori y gracias por por seguir en mi canal y también los invito a que se suscriban a mi canal y nos veremos próximamente bye bye